Música Muchos jugadores para solo 5 plazas en aquel forfiesta de mi entrenador La lucha por una plaza era constante Luego, recordando aquellos años, me di cuenta que el motivo de la disputa no era por volver a casa en coche Sino que era por escuchar la música que ponía Enrique Por todo ello, le doy las gracias a Enrique por descubrirme tanto en el deporte como en la música Esta formación me la dio a conocer un compañero de trabajo en un viaje por la Castilla Profunda Hablando de míticas bandas de rock, me dijo que una de sus favoritas eran The Black Crows Y yo le confesé que no sabía quiénes eran Entonces sonó Hotel Illness Y desde ese momento The Black Crows pasó a ser una de mis bandas favoritas también ¡Gracias! 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 Era el disco que puso Oscar para mostrarme quién eran The Black Crowes y la canción elegida Hotel Innes, que se aloja en el segundo álbum de estudio de la banda americana. El recuerdo y las gracias para Oscar por descubrirme a una de mis bandas favoritas de rock, The Black Crowes. Buceando en cualquier estilo musical, Luis Polo te ofrece un podcast quincenal que podrás escuchar a la carta. ¡Sintonízame! La bendita culpa de conocer a mi siguiente artista la tiene un programa de radio que tiene la friolera de 45 años en antena. Toma uno el programa de Manolo Fernández me dio a conocer el tristemente desaparecido Jim Crowche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La canción es de 1973 y pertenece a Life and Time, Bad Bad y Little Brown. Tuvo dos nominaciones a los Grammy de vocalista por masculino y fue su último single número uno antes de su muerte un 22 de septiembre de ese mismo año. Manolo García, gracias por permanecer al frente de Toma Uno durante 45 años y por darme a conocer a Jim Crowche. Sería inicio de los 90 cuando conocía a Roberto, un fanático de la mítica banda que empieza a sonar Kiss y su clásico Show I Know Something, que suena como él me la presentó en vinilo, con el nombre de Dynasty. Y ellos, como no, con sus características caras pintadas, luego os contaré una anécdota sobre eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal era su fanatismo que Roberto nos convenció en unos carnavales para él caracterizados como la mítica banda, y lo consiguió. El trabajo lo realizó una maquilladora profesional y fue una lástima no conservar ningún documento de aquello. El trabajo que realizó fue francamente bueno. En fin, anécdotas aparte, dar las gracias a Roberto por inyectarnos el veneno de Kiss en nuestras jóvenes venas. Esto que suena no me lo ha descubierto nadie, por eso os lo dedico a todos, los que me escucháis cada 15 días, dando las gracias a todos. The Wombat, y el sonido fantástico que desprende este P-S-T-I-N. The Wombat, y el sonido fantástico que desprende este P-S-T-I-N. The Wombat, y el sonido fantástico que desprende este P-S-T-I-N. The Wombat, y el sonido fantástico que desprende este P-S-T-I-N. The Wombat, y el sonido fantástico que desprende este P-S-T-I-N. The Wombat, y el sonido fantástico que desprende este P-S-T-I-N. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. How beautiful people will ruin your life. Gracias por ver el video. Un cordial saludo de Luis Pablo al micro, la edición y la selección de canciones, confiando que hayan sido de tu agrado. Te recuerdo que junto al podcast podrás consultar la playlist que encontrarás en la descripción del programa. 15 días son los que tienen que pasar para editar el nuevo capítulo de Estudio 54 Podcast, que volverá a partir de un hilo conductor del que tirar durante 60 minutos abordando el tema en cuestión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. En la sintonía de Estudio 54 Podcast. ¡Adiós!